Bueno, son las 12 y 5 de la mañana ya, de la madrugada. No puedo hablar muy fuerte por, bueno, el tema del horario, pero aún así vamos a analizar brevemente, ¿no? Esto no va a durar como han durado los otros videos sobre las PASO, ¿no? La verdad que es increíble. Bueno, los resultados hablan por sí solos, el Frente de Todos ha perdido en 18 provincias, en lo que es diputados, ¿no? En senadores tampoco les ha ido bien, han perdido, bueno, si esto continúa así, ¿no? Por supuesto porque son recién las PASO, pero revertir las diferencias es muy complicado, pero el Frente de Todos perdería 7 bancas en senadores, por lo cual perdería la mayoría en el Senado. Y en el Senado es donde se designan muchas cosas importantes como la justicia, designación de jueces, por ejemplo. Esos temas involucran al Senado, por lo cual perder el Senado es un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Para el gobierno, ¿no? Acá la verdad que vemos un campanazo en varios puntos, ¿no? Por supuesto que muchos partidos regionales o provinciales, mejor dicho, han dado los batacazos. El Río Negro continúa siendo una provincia donde, juntos por el cambio y el Frente de Todos, les cuesta entrar. La verdad que la Patagonia en sí es complicado que entren los partidos, también en Chubut, ¿no? Más allá de que Chubut siempre se ha alineado con un partido u otro, ¿no? Pero aún así, la fórmula oficial nunca gana en estas provincias. Por supuesto que lo que vimos en la Lloa de Buenos Aires con Javier Milei, que para hacer su primera elección llegó, creo que al 14% de los votos, lo cual es una locura. Ahora, Santoro llegó apenas al 24% y Vidal metió una paliza absoluta. Por supuesto, junto con López Murphy, también en la otra lista de las internas, han logrado sacar una gran diferencia. Es una buena elección, una gran elección para Juntos por el Cambio. También en la provincia donde Santilli se impone. Se impone Juntos por el Cambio, ¿no? Si contáramos los votos por separado de Santilli, de Facundo Manes y Tolosa Paz, ganaría Tolosa Paz. Pero claro, lo que se cuenta es el voto de cada partido. Por lo cual, juntando a Santilli más Manes, hubo más gente que votó a Juntos por el Cambio, teniendo una interna que al frente de todos, que no tenía internas. Por lo cual, evidentemente, es una derrota también en provincia. Y por casi 5 puntos tengo entendido. Y si no, son 4 puntos 9. Que ha perdido Tolosa Paz en la provincia. Además, figuras como Milay y Spert se meten. El Frente de Izquierda le robó votos al Frente de Todos. Se lo sacó. El Frente de Todos fue capaz de mantener ese electorado fiel, pero no pudo sostener ese otro electorado que se había sumado en 2019 por el pésimo gobierno de Mauricio Macri, que terminó como ya todos sabemos. ¿Qué le queda ahora? Bueno, quedan todavía las elecciones generales que van a hacer en noviembre. Alberto Fernández habló de la intención de revertir la situación. Un discurso muy parecido al que usó Macri hace apenas dos años. Y es increíble cómo en dos años puede cambiar todo de una forma increíble. Sorprende cómo en este país en 2015 se saca el kirchnerismo, en 2017 se lo ratifica, en 2019 vuelve el kirchnerismo, y ahora en 2021 el kirchnerismo vuelve a perder, esta vez a nivel de legislativa. Es algo sorpresivo. Este país es un buen ejemplo de cómo la política cambia constantemente. El gobierno tiene que escuchar el mensaje claramente. Creo que si existe la palabra autocrítica en su vocabulario, el gobierno tiene que hacer algunos cambios, tienen que ver en qué han fallado, porque han habido muchos, muchos fallos. El tema de la cuarentena que no se manejó bien, el llamamado vacunatorio VIP, el acuerdo con Pfizer que parece joda, pero se extendió durante mucho, mucho tiempo, aún encima las fiestas en Olivos. Son temas que no ayudan. De hecho, hacen que la gente se enoje. Y en este país, la gente enojada te demuestra que te puede echar en un segundo del gobierno. Y creo que el gobierno no lo pudo entender. El gobierno pensó que la vacunación iba a servir como política para poder mantener votos. Y la verdad que la gente no ve las vacunas como un mérito del gobierno. La gente en general ve la vacuna como una obligación. Entonces, ¿por qué te voy a agradecer por algo a lo cual vos estás obligado a hacer? Este es el pensamiento que está surgiendo ya. La gente, esa frase de gracias Alberto, gracias Kicillof, una gran parte de la población le genera asco esa frase. Porque es agradecerle a un grupo de personas que están obligados a hacer eso. Y yo entro en ese punto. Es verdad. Agradecerle a Kicillof por hacer su trabajo y te demuestro un poco cómo está la Argentina hoy en día. Cómo ha decaído el nivel político. ¿Qué viene de cara ahora? Bueno, junto por el cambio, salvo que se manden 40 cagadas seguidas desde la oposición y a pesar de todas las internas juntos por el cambio es el gran vencedor del día, ¿no? También el sector de Avanza Libertad y La Libertad Avanza que son el mismo sector pero con diferentes nombres. Con Milley y Expert también han conseguido buenos resultados. El Frente de Izquierda en Buenos Aires, en la provincia y también en la ciudad han conseguido buenos resultados. Con Miriam Brickman creo que se pronuncia así, insisto. Pido disculpas si mi pronunciación no es la mejor y con Nicolás del Caño el Frente de Izquierda también consiguió un buen porcentaje. El absoluto perdedor es el Frente de Todos que salvo algunas provincias como Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, tengo entendido, y Jujuy o La Rioja realmente le ha costado mucho mantener su electorado, ¿no? ha ganado sin aquellas provincias históricamente peronistas pero fuera de eso no ha podido mantenerse. Incluso en Santa Cruz han perdido las PASO. Y ante Juntos por el Cambio, no es un partido regional, no. Juntos por el Cambio se metió en Santa Cruz. Algo que no puede hacer ni en Chubut ni en Río Negro y que a Neuquén también les cuesta. Por lo cual es para hacer ver esto, es para recapacitar, es para revisar. Porque si no, bueno, en dos años el panorama no pinta nada bien para el kirchnerismo. Hoy las caras de Alberto Fernández y Cristina, Tolosa Paz, Santoro, Massa, la verdad que no eran caras de mucha felicidad que digamos, ¿no? Se nota que hay un enojo grande, se nota que hay una molestia. y bueno, tocará ver a dónde nos lleva esto, ¿no? En fin, nos veremos en la próxima. Un saludo.